... ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a su casa, bienvenidos como cada día a Onda Algeciras Televisión. La huelga indefinida en el sector del metal en la provincia de Cádiz encara este viernes, su cuarta jornada consecutiva tras acabar de madrugada sin acuerdo, la segunda reunión convocada por la Junta de Andalucía con la Federación de Empresarios del Metal de la provincia y representantes sindicales. El foco del conflicto sigue centrado en la renovación del convenio colectivo, cumplido desde el pasado diciembre del año 2020. Para la patronal, las subidas del 2%, del 2,5% y del 3% que piden los representantes de los trabajadores, además de la rebaja de cuatro horas de trabajo cada año, conllevarían la desaparición de la industria galitana, que tendría que competir con la de otras provincias que parten de una situación más ventajosa. Primera hora de esta mañana, ha habido cortes al tráfico en el interior del recinto portuario de Algeciras. Escuchamos a Ignacio y a Antonio, ellos son portavoces del Comité de Empresa de Calmar. Con una actitud chulesca, entendemos que de alguna manera tenemos que desbloquear este asunto. Ellos son los responsables y, claro, las mesas de negociación que han terminado esta madrugada, están en Sevilla, están con sueños y demás, pues me parece un atropello por parte de la patronal, donde en cualquier convenio en España pueden perfectamente, de eso han firmado muchos convenios colectivos, a la alta y no a la baja, porque esto es una industria, esto es un polo industrial muy fuerte, en el cual, pues bueno, vengo a decir que no se van a arruinar los empresarios, que eso es mentira de ellos y que se den de actitud chulesca y vámonos al lío, que las personas tienen que trabajar y que tienen que comer, que se den de historia ya. Hombre, nosotros nunca vamos a cerrarnos en cuanto a pedir los IPC reales que tenemos, pero ahí está la negociación. Mis compañeros llevan 46 horas en Sevilla y no son capaces. Seguro que mis compañeros que están en Sevilla son flexibles en este sentido y no van a poner pie en que se llegue a un acuerdo, pero un acuerdo justo que satisfaga a ambas partes. Eso, señores, por un lado. Pero por otro, tal y como habían anunciado hace unas semanas, los más de 200 trabajadores de APMT en las Algeciras inician movilizaciones. Desde hoy viernes realizan paros parciales de dos horas, mañana, tarde y noche, que desembocarán en una huelga indefinida de no haber acuerdo entre el comité de empresa y la dirección de la compañía. Las reclamaciones sindicales se centran en la negociación del convenio colectivo y la oposición a la deslocalización y traslado de funciones y puestos de trabajo en algunos departamentos de la terminal algecireña, que están siendo derivadas a otros puertos, en Tanger y en Portugal y en Barcelona. Lo que ha provocado la pérdida de 40 puestos de trabajo en los últimos años, mientras crece la producción, la efectividad y el compromiso de los trabajadores. La presidenta del comité de empresa, Rocío Nieto, ha explicado que tras 10 horas de negociación en el SERCLA y sin resultados, se ha decidido adoptar medidas reivindicativas por sus puestos de trabajo. Estamos luchando, como sabéis, por mantener nuestros puestos de trabajo aquí en Algeciras, por evitar que se vayan las tareas y las funciones que realizamos aquí a otras terminales, como pueden ser Tanger, que ya se sabe que tenemos una nueva ampliación en Tanger, con lo cual aquí la perspectiva de la empresa es que quede lo menos posible y por eso es por lo que estamos luchando, por mantener nuestros puestos de trabajo. Hay gente, compañeros, que se están jubilando y las plazas se están perdiendo, con lo cual la plantilla cada vez va disminuyendo. El trabajo se reparte entre los que vamos quedando y estamos muy saturados. Pues señores, a continuación hablamos de más cosas, de esta y más cosas, como siempre aquí en Algeciras Televisión. Comenzamos. Pues señores, cuarta jornada consecutiva de huelga indefinida en el sector del metal, lo más destacable en nuestra comarca ha vuelto a ser el corte del tráfico por parte de los manifestantes de la carretera de San Roque a la línea donde se ubican gran parte de las grandes industrias del campo de Giro del Altar y en este preciso momento está comenzando una rueda de prensa de los sindicatos para explicar su postura acerca de esa falta de entendimiento con la patronal. Conectamos con la señal en directo. Ya uno se quedaba dormido y prácticamente ni sabía, dicen ni, qué es lo que estaban diciendo, si era IPC, si era previsto, si era tabla, en fin, ya nos hemos visto ya obligados a suspender la negociación. ¿Que estamos más cerca que estamos al principio? Probablemente sí, está claro, las partes están avanzando y están más cercanas, pero muy alejadas todavía de lo que a nosotros nos parecería aceptable de llevarle a los trabajadores. Porque la estrategia que han llevado tanto los sindicatos como la patronal parece que se han cambiado los papeles. Yo lo quiero explicar bien claro. Siempre nos ha acusado la patronal de hacer propuestas y plataformas totalmente irrealistas, es decir, no basadas en una realidad y totalmente demagógica. En esta ocasión hemos sido sumamente responsables y hemos hecho una plataforma con los pies en el suelo, con incrementos salariales totalmente acordes a una situación normal, un 2% para el año 2021, un 2,5% para el 2022 y un 3% para el 2023. Entendemos que eso no son subidas salariales excesivas, es cierto que con revisiones salariales. Pero nosotros no tenemos culpa, y ojo, tampoco ellos, de que el IPC esté en la cantidad que está ahora mismo. No sabemos cómo va a cerrar. Están diciendo que estamos pidiendo el 5,4%, eso es falso. Nosotros estamos pidiendo el IPC y será lo que será, será lo que será. Puede ser un 5,4%, puede ser un 6% o también puede ser un 3,5%. Es decir, que no digan que es un 5,4% lo que estamos pidiendo de subida, porque eso es falso. Hemos pedido un 2 con revisión del IPC salarial. Pero es que también tenemos otra situación, es que nosotros queríamos negociar un convenio colectivo, un convenio colectivo, con una necesidad que tiene este sector de discriminación dentro del sector, donde un trabajador fijo, antes de 2013, que hicimos una concepción que no valoran, precisamente porque ellos argumentaban de que no podían competir en traer carga de trabajo a Cádiz, porque el convenio era muy alto. Hicimos una alejación de 7 euros por aquel entonces, 7 euros diario, diario, por día trabajado, que significaban 140 euros, 140 euros al mes. La hicimos para que el sector fuera más competitivo. Y eso parece ser que no se tiene en cuenta y que es ya para los restos. Y estamos diciendo que no se puede dar y permitir que haya en una misma empresa un trabajador que cobre 156 euros por un concepto que es el plus tóxico, pues no se peligrosa. Un trabajador fijo. Otro que cobre 68 euros, uno eventual, 68 euros porque hay un plus en el convenio que pone plus de empleo estable. Pero ese mismo trabajador que es eventual, si la empresa lo hace fijo, fijarse qué incongruencia, pierde esos 68 euros y tiene cero de incremento en ese sentido. O sea, pierde 68 euros porque ya no cobraría ese plus de empleo estable. Entonces, eso queremos solucionarlo. Y ellos nos han metido en la negociación de un incremento salarial solo. Y hemos entrado, estamos de acuerdo. Nosotros queremos cerrar solo en el año 2021 y empezar a negociar el convenio en el año 2022. Bueno, pues nos han metido en meter el año 2022 y hemos entrado. Y ahora quieren meter el año 2023. Señores, es que esto es abusar, abusar y abusar de los trabajadores. Y eso no estamos dispuestos nosotros a aceptarlo. Y estoy seguro de que tendremos que llegar, vamos, seguro, a un punto de encuentro en el que seamos capaces de que ambas partes estemos cómodos y podamos defenderlo hasta nuestros representados. Pero ellos no están poniendo, desde luego, nada fácil ese momento. Nada fácil ese momento. Luego, quiero entrar un poco en lo que es la dinámica de lo que se está sucediendo en todos lados. Yo, lo que está sucediendo en Cádiz, para eso están los compañeros de Cádiz, que en este mismo momento están manteniendo una rueda de prensa y ellos se le harán allí las preguntas, ellos contestarán y demás. En el campo de Gibraltar, en lo que sucede en la comarca del campo de Gibraltar. Está claro que los trabajadores, cuando llega esta situación, están en huelga, que la huelga es no trabajar, está claro que sí, pero también es cierto de que la huelga, siendo no trabajar, también hay que hacer otro tipo de acciones. Yo, desde aquí, les doy, en principio, la enhorabuena a los trabajadores, porque, salvo rarísimas excepciones, no se está haciendo vandalismo. No se está haciendo vandalismo. Se está actuando con total sensatez. ¿Que hay daños colaterales? Por supuesto que los hay. Y desde aquí, desde aquí, le pido disculpas a toda la ciudadanía del campo de Gibraltar de las molestias que le pueden estar originando, con los cortes de carretera, con llegar tarde a algunos sitios. Ahora, bien, también, el otro día no lo hice, pero sí lo voy a hacer. Y le contesto directamente al consejero de Salud. Que no se escude, que no se escude en la falta de medios que tiene la sanidad pública para echarle las culpas ahora a quien no la tiene. Por dos razones. Porque aquí hay un problema sanitario en cuanto a personal. Han echado a 8.000 trabajadores que han estado dando la cara durante la pandemia y ahora ya no valen para la sanidad pública. Punto uno. Las ambulancias también no ve al sector totalmente precario en las situaciones que están. Pero los piquetes que están hoy en día en las autovías, permitiéndose de momento, también agradezco a los cuerpos de seguridad del Estado el comportamiento que están teniendo con los trabajadores. Si una ambulancia llega a un piquete, nuestros compañeros no son salvajes para no dejarla pasar. Y hoy en día, como está esa autovía, como está esa autovía, que es una avenida, no es una autovía, es una avenida, que es una mierda de infraestructura la que tiene esta comarca, que se congestiona con cualquier accidente, hay mecanismos para que una ambulancia, los coches se apartan y pasen por el medio. Y llegando al piquete no se le corta el paso a la ambulancia. O sea, que si esta señora, la cual yo lamento que haya tenido que dar a luz en una ambulancia en la carretera, a lo mejor hubiera dado si no hubiera habido piquete, por la mierda de infraestructura que tiene esta comarca. Y el déficit en sanidad que también tiene. Ahora nos achacan de que no se pudieron hacer operaciones por el tema de los piquetes. ¿Cuántas operaciones se suspenden aquí en el campo de libertad? ¿Cuántas especialidades faltan aquí en el campo de libertad? Estamos padeciendo toda la ciudadanía. ¿Ahora no va a ser el consejero la culpa a los metalúrgicos de lo que pasa en la sanidad? Hasta ahí podíamos llegar, hombre. Hasta ahí podíamos llegar. Entonces, yo quiero terminar. Ahora los sindicatos nos vamos a reunir para ver qué es lo que hacemos de cara a los próximos días. Algo tenemos que hacer para que toda la sociedad…, y vuelvo a repetir, esto es un tema hoy de los metalúrgicos, pero desgraciadamente todos los sectores de actividad están padeciendo en su economía familiar la subida de la luz, de la energía, de los precios. Y ya no se pueden mantener más las economías familiares con los salarios tan bajos que hay, todos subiendo. Y yo creo que este va a ser el principio de una movilización con carácter general, porque esto no se puede mantener. Aquí nadie entiende que las empresas están mal y que algunos empresarios están mal, que sí, que yo no lo dudo. Pero que la situación del empresario es que en vez de comprarse el aceite… Pues, señores, esta es la señal en directo que nos llega desde el edificio de los sindicatos, en la avenida Fuerzas Armadas, en esta valoración que está haciendo José Manuel Rodríguez Saucedo, secretario general de FICA, UGT, de este cuarto día de huelga indefinida del sector metalúrgico en la provincia de Cádiz. Pero el amigo José Manuel Rodríguez Saucedo estaba dando detalles de lo que estaba sucediendo, de lo que sucede aquí en el campo de Gibraltar, como digo, por cuarto día consecutivo. Nosotros volveremos a este tema en un ratito, pero antes vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de cultura. Porque también en este momento, en otro punto de la ciudad, concretamente en la calle Teniente Miranda, se está inaugurando el nuevo estudio del artista algecireño Juan Sierra. Naduque, más detalles. No nada, con una cosa así, gratificante. Bueno, muy buenas, Adrián. Aquí a mi lado está Juan Sierra, este artista contemporáneo que, como ya sabéis, ha realizado la apertura de su estudio hoy. Bueno, Juan, llevas una trayectoria larguísima y conocidísima en la comarca y llevas desde muy pequeño. Cuéntanos tu trayectoria para que la gente te conozca un poco más y a tu trabajo también. Muy buenas. Sí, bueno, desde chico, ya en preescolar me encantaba dibujar. Pero sí, llevo desde la infancia, ¿no? Yo empecé con Lina Alpresa, que estaba justo aquí más arribita, en el edificio de aquí arriba. Empecé las clases con ella, tendría siete o ocho años en su academia y desde entonces ha sido un no parar, ¿no? Siempre he estado... También he estado muy ligado al mundo del toro, porque fui novillero. Ahí lo dejé un poquito de lado, pero sí es verdad que desde hace ya unos seis años decidí retomarlo ya de manera más profesional y, bueno, hasta el día de hoy, la verdad que no me puedo quejar. Bueno, y has tenido diferentes profesores, como puede ser Blanco Orozco, muy conocida también la comarca. ¿Qué has adquirido de estos diferentes profesores? Sí, bueno, tuve a una gran maestra, como bien dices, la recordada Blanca Orozco, que, bueno, pues de ella decir que aprendí mucho de los silencios, de los blancos, de los silencios en la pintura. Aprendí sobre todo a transmitir, ¿no? Sobre todo a inspirarte con la pintura, ¿no? Blanca era una artista contemporánea, bueno, y será para los restos siempre, la recordaremos, increíble. Y tuve la gran suerte de ser alumno de ella, al igual que de Ismael Pinteño, que es un gran artistazo, es un acuarelista impresionante, del que adquirí mucho de la acuarela, ¿no? Sí, sí. Bueno, y no solamente pintas, porque también vemos aquí pequeñas esculturas, ¿no? También te dedicas a eso. Sí, también una de mis pasiones es el modelado, ¿no? Ya bien sea con barro, con yeso, con distintas materias, incluso, bueno, materia de reciclado. Y me gusta darle formas y, bueno, todo lo que sea con las manos y crear, es mi pasión. Bueno, y destacarías, sé que es como decirle a un padre que diga a qué hijo quiere más, pero destacarías alguna de tus obras. Bueno, es difícil, porque realmente de todo lo que hay aquí, que prácticamente es lo que hago, ¿no? Me gusta mucho el expresionismo, el pop art, me gusta mucho el colorido, me encanta también la obra monocromática, ¿no? Como, por ejemplo, esta obra de aquí o esta de aquí. Creo que este paisaje lo vamos a reconocer, seguro. Sí, el Parque del Centenario, ¿no? O las vistas al Peñón de Gibraltar. Y, bueno, me gusta también mucho dar ese toque monocromático, que creo que para la vista del espectador, pues, también es un poco relajante. Y, no sé, a mí por lo menos me transmite eso, ¿no? Y después, bueno, me gusta también trabajar con colores vivos y en la acuarela. No sé, la verdad que me es difícil decirte con qué obra me quedo en especial, porque de todas saco algo, ¿no? Desde luego son todas maravillosas y, bueno, aquí a mi lado, aparte, está el alcalde José Ignacio de Andaluces. ¿Qué podemos hablar de este artista que tenemos aquí al lado? Bueno, como persona es una persona magnífica, magnífica, y después es un gran artista. Y después, lo que hablábamos cuando empezábamos el acto de inauguración, es que cada vez que le he pedido que haga algo para algún momento importante, haya estado siempre dispuesto. Es decir, el mega portacontenedor es más grande del mundo, el HMM Algeciras, que hay que recordar que son como tres campos de fútbol seguidos, es decir, tiene 400 metros de eslora, de largo, y que lleva, pues, tantos contenedores como si los pusiésemos uno detrás de otro llegaría desde Algeciras hasta Sevilla. A 170 kilómetros es lo que ocupan todos esos contenedores uno detrás de otro. Es decir, es importante porque el capitán, en el salón donde recibe a la gente, a los distintos puertos importantes que tocan, ahí está una obra de Juan Sierra. Lo mismo que cada vez que hemos tenido necesidad de tener un buen presente para algunos momentos importantes o trascendentes de la ciudad, con algunos de los acuerdos importantes con algunas de las administraciones, también él ha estado ahí, y bueno, pues regalamos arte, y regalamos además arte de un algecireño, así que encantado, ¿verdad? Muchísimas gracias, alcalde. Y bueno, felicitarte primero por esta maravilla de estudio, y recordar que está aquí en Teniente Miranda, y que también se pueden adquirir tus obras, ¿no? Efectivamente. Teniente Miranda 73, ya hemos abierto a partir de hoy de cara al público, y quien quiera adquirir una obra para un regalo, ahora que vienen también las navidades, ¿no? Que mucha gente me llama, oye, quiero hacer un regalo original, y la verdad que, bueno, tengo la gran suerte de que me llaman personas de aquí de Algeciras y quieren comprar, al igual que, bueno, el alcalde, ¿no? Que también decir que es un gran amigo y además siempre es fiel a mi obra, y la verdad que también me ha comprado unas pocas de obras y yo estoy encantado. Pero sí es verdad que ya de cara a todo el público que quiera venir, puede ver simplemente, y si quiere adquirir una obra, pues están con sus precios y está accesible, vamos. Pues muchísimas gracias, Juan, y mucha suerte, y bueno, ya lo oyen. Aquí en Teniente Miranda, número 73, está el arte a disposición de todos los algecireños. Devolvemos la conexión, Adri. Muchísimas gracias, Ana Duque, desde la calle Teniente Miranda, en la inauguración de este nuevo estudio del artista algecireño, el amigo Juan Sierra. Pues bien, nosotros cambiamos de tema cuando son las 12 y 25 de la mañana de este viernes 19 de noviembre, y les cuento que desde el 1 de octubre podemos visitar en la sede del colectivo fotográfico UFCA una exposición en homenaje al que fuera presidente del colectivo Alberto Galán. El nombre elegido para esta exposición es El lector de imágenes, y desde allí está ya en directo el compañero José Manuel Sánchez. José, cuéntanos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Adrián. Así es, ¿no? El pasado 1 de octubre se inauguraba esta exposición, que está ubicada donde ellos tienen esta sede, ¿no? Que está concretamente en la avenida Fuerzas Armadas, y en el que su fachada ya nos indica que vamos a estar en un sitio, en una galería de arte. Es por ello que hemos citado a su presidente, a Eduardo Vargas, compañeros también de esta casa, donde es decir a la televisión, que actualmente está ostentando este cargo que dejó Alberto Galán. Eduardo Vargas, muy buenas tardes. ¿Qué tal, José? Muy bien. Estamos en un, vamos a decirlo así, ¿no? En un sitio sagrado para Alberto, porque la UFCA siempre iba ligado a su nombre, Alberto Galán. Correcto, sagrado para Alberto, sagrado para la fotografía también, claro. Es un, ¿cómo decirlo? Es un lugar de fotos de hace muchísimos años, hace más de 40 años. Es verdad que Alberto nos ha dejado en tierra, pero ha dejado un legado impresionante y su recuerdo va a estar siempre aquí con nosotros, ¿no? Sí, y además esta exposición es muestra de ello. Es un, nosotros, una de las, digamos, de las patas de UFCA. UFCA se sostiene de cuatro patas, la escuela, ¿no?, la biblioteca, la sala de exposición y nuestra colección de fotografía, que precisamente está además en el edificio de José Luis Cano, en la fototeca, y ahí tenemos la colección que supera ya las 800 piezas. Bueno, pues esto es una muestra de esa colección de fotografía que tenemos en José Luis Cano. ¿Quién nos acompaña, Edu? Pues el es Tiago da Cruz, que pertenece a la directiva de UFCA y además es un fotógrafo reconocido. Y en este caso también ha sido el comisario de esta exposición, que ha hecho una labor muy complicada, porque, bueno, es muy difícil. Ahora veréis que las fotos que hay en esta exposición, pues cada una es de un fotógrafo distinto, cada una es de una temática distinta, y que todo eso funcione en pared y que todo eso tenga una narrativa, pues es muy complicado. Y, bueno, esa es el, digamos, que es la labor que ha hecho Tiago como comisario. Tiago, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué hay? Antes de nada, aquí todo el que quiera visitar esta exposición, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Bueno, vamos a encontrar una selección de las piezas que quizás las que más gustaría a Alberto, que es un poquito la temática que redondea la exposición, la temática que nos ha guiado. Es decir, que, bueno, yo un poco lo he montado todo, pero he tenido ayuda de José María Bejarano y de María Antelo, la esposa de Alberto. Entonces, dentro de los tres, un poquito hemos hecho la selección de las piezas que efectivamente eran las que Alberto destacaría. Y ya después mi labor ha sido juntarlo todo y que funcionara. Entonces, aquí tenemos un poco de todo, pero, por decirlo rápidamente, pues tenemos el viaje, tenemos la piel, tenemos el mar y luego tenemos arte contemporáneo, arte clásico. Es un poquito… hay variedad, hay variedad. Y, como decía Eduardo, juntarlo todo ha sido el trabajo. ¿Cuántas personas habéis estado participando? Participando en la exposición. Bueno, sí, hemos estado, como ya ha referido a María José Mari, y yo mismo, y Eduardo también ha estado echando un cable. Y luego todo el equipo logístico de montaje, que han sido dos personas más, y el equipo de diseño, que ha estado Antonio Gámez también, que se ha hecho la cartelería. Y ya está, el grupo, bueno, de trabajo. Oye, ¿podemos ir hablando sobre alguna fotografía? ¿Cuáles son las más impactantes, las que más te llaman a ti la atención? Bueno, más que llamarme la atención, y yo destacaría, pues tenemos una imagen, que en concreto, una imagen que hizo Alberto, que es una foto suya, que es aquella del fondo donde tenemos el cartel. Ese del árbol, pues eso es una imagen suya, ¿no? Que él decía que no era fotógrafo, pero él hacía fotos, ¿no? Y entonces, claro, no hemos querido dejar de hacer homenajes sin poner una imagen suya, ¿no? Y luego, esto también es una imagen que impacta mucho, que es un retrato de Alberto, delante y detrás, que también ha dado un fotógrafo fallecido, también muy conocido en este país, que es Miguel Oriola, y que estuvo por Algeciras presentando un trabajo suyo y pilló a Alberto para fotografiarlo en ese estilo tan descarnado y tan duro, ¿no? Y luego de aquí, pues bueno, hay muchos amigos suyos de Alberto, tenemos a Castro Prieto con este desnudo de ensueño, tenemos a Juan Manuel Díaz Burgos también con esta piel, y luego aquí tenemos quizás ya fotógrafos más contemporáneos, tenemos a Ricky Dávila, gran amigo también de la casa, tenemos a Juan Enriquena, que dejó aquí una exposición muy impactante, que esta foto de la ropa tendida dejó una exposición muy impactante aquí en Algeciras hace cosa de tres años, y luego de aquí tenemos ya a Alexis Edwards, fotógrafo local, que también falleció, desgraciadamente, hace poco, y yo aquí destacaría quizás a Juan Villarta, también un fotógrafo que lleva muchísimos años trabajando de tarifa, fotógrafo tarifeño, que también es un trabajo muy interesante, que de hecho hay aquí tres piezas en la colección, y después destacaría en este caso también una pieza de un fotógrafo también muy reconocido en este país, que es Pérez Siquier, Carlos Pérez Siquier, que tenemos esta, bueno, tenemos dos piezas en la colección, esta es una de ellas, que es un trabajo, quizás es su trabajo más conocido, que es un trabajo de color en las playas de Almería en los años 60, cuando empezó el primer turismo en la costa de Almería, pues yo estaba ahí con su camarita de formato medio, acercándose a los guiris suecos y haciéndole fotos prácticamente encima, y esa es una pieza que le tengo mucho cariño también. Y allí, pues mire, tenemos otro gran mosaico, que la posición la hemos estructurado en dos mosaicos, y ahí tenemos otro mosaico también prácticamente de unos pocos fotógrafos que ya han fallecido desgraciadamente, fotógrafos modernos para su momento, y luego tenemos los modernos, pero más jovencitos. Tiago, veo que mucha colaboración también, ¿no? ¿Cómo, cómo? En este caso, muchas fotografías que han querido también ser partícipe de esta exposición de Alberto, ¿no? Claro, claro, sí, 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 al final, claro, yo no podía dejar de fuera cosas imprescindibles, claro, entonces, por eso he tenido la idea de hacer los mosaicos un poquito para jugar con las imágenes y que estuvieran allí, y que me parecía imprescindible, aunque, claro, por supuesto, a Alberto le gustaban muchísimas cosas, era imposible en una sala tan pequeña como la que tenemos, pues meterlo todo, este es un poquito la representación de todo eso, ¿no? Y por eso he contado con la colaboración, pues, de su mujer y de su amigo más cercano, para que me ayudara a esa selección. Tiago, muchísimas gracias. A ti. Antes de despedirnos, ¿qué balance haríamos sobre estos casi mes y medio, ¿no?, en el que se ha abierto la exposición? Pues genial, genial porque la inauguración fue muy bien. Vamos a poner un poquito más para acá. Sí. La inauguración muy bien, tuvo mucha aceptación de público y la verdad que teníamos un poco de miedo, ¿no?, porque pensábamos, oye, va a venir mucha gente, ¿cómo lo hacemos?, pero fue como siempre, ¿no?, el público que tenemos nosotros aquí, pues, entró con todo el cuidado del mundo, con tranquilidad, sin ningún problema y tal, y fue genial. Nos quedamos sin tiempo, pero te lo tengo que preguntar, ¿algún proyecto cercano que tengáis en mente para realizar por parte de la UFCA? Muchos. Hoy tenemos, precisamente, una charla con Eduardo da Costa, que es un profesor de la Escuela de Arte de Sevilla, que, además, este fin de semana hace el taller. En enero estrenaremos exposición, que ya vendréis y os la enseñaré, que es Juan Iván San Juan, que es un artista local, que hace fotografía experimental, y va a ser una cosa muy fresca, muy nueva, y, bueno, ya os iré contando porque tenemos muchas cosas por delante. Enero Vargas, presidente UFCA, y compañero, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por venir. Adelio, pues, yo me voy a despedir con esta imagen, ¿no?, con el amigo Alberto Galán, que siempre lo tendremos pendiente, y, mejor dicho, lo tenemos presente en el corazón y en nuestros recuerdos. Así que, ahora en un ratito nos vemos. Pues, muchísimas gracias, José, en directo desde el colectivo fotográfico UFCA, en su sede, ahí en la avenida Fuerzas Armadas. Muchísimas gracias tanto a Edu como a Matías por enseñarnos esta exposición de homenaje a la persona que acaban de ver en pantalla, un homenaje al antiguo presidente de UFCA, Alberto Galán, que nos dejó hace muy poquito, pero su legado se sigue manteniendo en el colectivo fotográfico UFCA, con esta exposición de homenaje a su figura, a su persona. Pues, bien, nosotros en un ratito hablaremos sobre el Día Universal del Niño que se ha celebrado en el día de hoy en el ayuntamiento de Algeciras con un acto que verán a continuación. Pero antes, una pequeñísima pausa de publicidad hasta ahora. Pues, señores, 1 menos 20 de la tarde, Seguimos aquí en directo en Onda Algeciras Televisión y les cuento que nuestra ciudad de Algeciras se ha sumado hoy a la conmemoración del Día Universal del Niño que se celebra cada 20 de noviembre. Y es que dedicar un día internacional a la infancia, a la niñez, también sirve para hacer un llamamiento mundial sobre las necesidades de los más pequeños y para reconocer la labor de las personas que cada día trabajan para que los niños, para que la infancia, pues tengan un futuro mejor. Pues bien, esta mañana se ha celebrado un acto en el Ayuntamiento de Algeciras que ha estado presidido por el alcalde José Ignacio Landaluce. Desde el Ayuntamiento de Algeciras nos unimos a UNICET en la celebración del Día Mundial de la Infancia. Un día para recordar que aún tenemos retos pendientes de alcanzar en nuestra ciudad y en nuestros pueblos para que los derechos de la infancia sean una realidad en un Estado que ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño hace más de 30 años. Los niños, niñas y adolescentes hoy se enfrentan a múltiples desafíos como la pobreza, la crisis climática, las desigualdades, las consecuencias del COVID-19, desafíos que comprometen su nivel de bienestar hoy, pero también sus oportunidades de desarrollo y su supervivencia mañana. Abogamos por una visión en la que lo local y lo global vayan de la mano en la búsqueda de soluciones. A una alianza para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, tal y como propone la Agenda 2030, a la que nos hemos comprometido como país y también como ciudad. Lo local, con la visión puesta en lo que sucede en nuestro municipio, en nuestro entorno más cercano, con medidas para avanzar en los derechos de parte de nuestros ciudadanos, los niños y las niñas. Lo global, acercando y comprometiéndonos con los derechos de niños y niñas muchas veces invisibles para la opinión pública que sufren situaciones sin precedentes, guerras, sequías, violencia, que se han acrecentado desde el inicio de la pandemia. Por ello, nos comprometemos a impulsar medidas encaminadas a poner el centro de nuestra acción política, los derechos de niñas, de niños, de adolescentes, con estrategias a largo plazo y recursos para conseguir resultados tangibles, teniendo en cuenta la infancia y la adolescencia en todas las decisiones tomadas por esta Administración, tanto en la respuesta a las crisis como en la recuperación en el marco de los principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño. Así como a involucrar a todas las áreas del Gobierno en la promoción de los derechos de infancia, estableciendo objetivos y acciones de forma coordinada por todos los ámbitos de la corporación. Invertir en salud mental. La COVID-19 ha contribuido al preocupante aumento de los trastornos de salud mental entre niños, niñas y adolescentes, por lo que destinaremos los recursos a nuestro alcance a nivel local para proporcionar más atención a este problema, especialmente para las familias más vulnerables. Garantizar el uso seguro, responsable y crítico de la tecnología. Tras la pandemia y con la llegada de la educación a distancia, se han apreciado un aumento exponencial de las competencias digitales de niños, niñas y adolescentes. Tener más herramientas digitales y mayor acceso a las redes sociales les ofrece mayores oportunidades, pero también supone estar más expuestos a algunos de los riesgos online. Por ello, desde nuestro municipio nos comprometemos a contribuir al acceso equitativo a los recursos tecnológicos, a mejorar la competencia digital de nuestras niñas, de nuestros niños y adolescentes, a promover el desarrollo de un entorno protector en el ámbito digital y la sensibilización y educación de todos los actores, de las familias, de los centros educativos, de las instituciones, de las empresas. Para promover el uso seguro y responsable de las tecnologías para la relación, para la información y para la comunicación. En cuarto lugar, avanzar en una escucha real, activa y permanente de niños, de niñas y de adolescentes. Si bien se están dando avances en la participación de la infancia y la adolescencia en el ámbito local, fortalecer los mecanismos de escucha real, activa y permanente es fundamental para que los niños, para que las niñas, para que los adolescentes, sientan que son ciudadanos y ciudadanas activos, que pueden contribuir con su visión y propuestas y que se les tiene que tener en cuenta. El compromiso en que esta participación sea transparente, amigable, con rendición de cuentas, sensible a posibles riesgos y con protagonismo de los niños, debe ser parte intrínseca de la corporación local. Abordar la crisis climática. El cambio climático es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la humanidad y los niños son quienes tendrán que sufrir las consecuencias de la inacción política más que nadie. Sin embargo, no siempre se sienten escuchados ni se les permite colaborar activamente en la solución. Desde nuestra responsabilidad local nos comprometemos a colaborar en las principales peticiones de UNICET en este sentido. La reducción de las emisiones de CO2. Aumentar la inversión en la adaptación al cambio climático. Reverdecer nuestras ciudades. Impulsar movilidad activa y sostenible. Promover la educación ambiental. Incluir a nuestros niños en la toma de decisiones sobre el desafío medioambiental en nuestros municipios. Y garantizar una recuperación verde de la COVID-19. Finalmente, señoras y señores, queremos felicitar a UNICET que este año conmemora su 75 aniversario por su incansable trabajo en alguno de los lugares más difíciles para llegar a los niños más desfavorecidos del mundo. Para que cada niña, cada niño disfrute de su infancia y que tenga una oportunidad justa. Un futuro asegurado. En España, UNICET empezó su labor hace ya 60 años. Seguiremos en el camino que nos marca la Agenda 2030 con nuestra infancia en el centro de la respuesta a estos retos. Celebramos hoy, 20 de noviembre del 2021, el Día Mundial de la Infancia. Y con estos compromisos que nos obligan a todos por el futuro de nuestra Algeciras. Mañana se celebra el Día Internacional de los Derechos de los Niños de Infancia y Adolescencia. Y por ello, puesto que Algeciras es ciudad colaboradora, amigos de la infancia, nos hemos querido sumar a una campaña en la que con un sencillo gesto, que es esta declaración de intenciones que hemos leído con todos los grupos políticos, la Corporación Municipal al completo, queremos manifestar nuestro deseo de seguir trabajando en la lucha de los derechos de los menores. Una labor callada que se viene desarrollando por los equipos de tratamiento y de familia y infancia de servicios sociales, pero que muchas veces no se ve. Por ello, hemos querido, además de hacer este acto institucional, pues iluminar y así sumarnos a esa campaña nacional, como digo, de UNICEF. Zonas emblemáticas de la ciudad, concretamente serán, como siempre, la Rotonda del Milenio, la que tiene mucho tránsito, la Plaza Alta, incluso la portada o la puerta principal del museo, de color azul. Y bueno, pues decir que aunque ese día, el 20 de noviembre, mañana será un día de celebración, pues que los más pequeños se sientan también protagonistas dentro de las políticas sociales que tenemos que tener las administraciones y que sepan que hay gente velando por su futuro. Bueno, más cosas. El Salón de Actos del Centro Cívico San Bernabé acogerá esta tarde a las 6 la proyección del documental Manolita Chen Acto, con el que se conmemorará el Día Internacional de la Memoria Transexual, que se celebra cada 20 de noviembre. Rocío Mediavilla, cuéntanos. Muy buenas tardes. Así es, Adrián. Nos encontramos con Jesús Tomillero, presidente de Roja y Directa. Vamos a hablar de, ya saben ustedes que cada 20 de noviembre, si no, lo recordamos, se celebra el Día Internacional de la Memoria Transe en Algeciras. Se va a celebrar hoy y Jesús nos va a dar todos los detalles. Muy buenas. Muy buenas tardes. Antes que nada agradecer a Ondas del Ciro porque curáis este día tan importante para el colectivo LGTBI y además para el colectivo TRAN. En un momento tan difícil que se está cuestionando su ley en el Congreso de los Diputados. Para nosotros hoy, bueno, celebramos hoy el Día de la Memoria de TRAN, pero que es mañana, día 20, con un documental de Manolita Chen. Manolita Chen es un referente histórico para el colectivo LGTBI de la provincia de Cádiz y de toda España y queríamos pues darle ese espacio hoy aquí en Algeciras y vamos a poner el documental por primera vez en el campo y en el altar. Y para nosotros es un honor contar con el testimonio de Manolita en unos tiempos de los años 80 que ha sido tan complicado para el colectivo y que fue la primera mujer trans en poder adoptar niños con discapacidad también. Para nosotros hoy es un día de seguir recordando lo que son de nuestra historia, nuestro presente y lo que va a ser nuestro futuro. Manolita Chen, que bueno, ese teatro portátil que iba por toda España y que tantos artistas ha llevado de un lado para otro una lucha, que no voy a adelantar nada del documental, pero me encantaría porque es muy duro, es muy fuerte lo que ella ha vivido y es, yo creo que en el tiempo de, bueno, en los años 40 ya ella estaba luchando, ¿no? Y en su familia desde que nació, yo, es un drama que viven muchísimas personas y ella tiene una frase que decía que no tenía culpa de nacer en un cuerpo equivocado, ¿no? Esa lucha se sigue a día de hoy y todavía nos queda mucho por hacer, ¿verdad Jesús? Pues gracias, todavía queda mucho porque trabajar en 2021, que tengamos que decir que hay que seguir trabajando en esta materia, creo que es lamentable, ¿no? Creemos que hay que seguir, además Manolita sigue trabajando, acaba de crear su propia fundación en Arcos de la Frontera, donde va a dar cabida a personas sin hogar y le va a tener una residencia y además hay que reconocer ese gran trabajo que está haciendo Manolita, que antiguamente la policía le pegaba y la policía de hoy le aplaude, como dijo en nuestros premios, ¿no? Pero tenemos que seguir peleando porque hay asocio laboral, las personas también lo tienen muy complicado el cupo laboral, a ir a los centros educativos también a la hora de que le llaman al nombre asignado al NAFER y no al nombre correspondido. Tenemos mucha lucha aún, por eso es necesario seguir reivindicando todos los días de las visibilidades de todas las partes del colectivo porque creemos que el compromiso de las administraciones públicas y de la ciudadanía tiene que ser la adecuada, ¿no? Para seguir luchando ante la discriminación nosotros como colectivo vamos a estar ahí peleando y señalando cada fecha de los movimientos sociales y creemos que va a ser muy bonito hoy, el día de hoy, el documental, nosotros lo vimos ayer ahí en el Centro Cívico para hacer pruebas y la verdad que lloramos, lloramos de emoción y lloramos de historias como la de Manolita que va a ser, vamos a salir todos mucho más fuertes y con ganas de pelear por este mundo. Así es. Jesús, ¿va a ser en el Centro Cívico a qué hora? Va a ser hoy en el Centro Cívico a las 18 horas, las entradas son limitadas, así que os animamos a que vengáis tempranito porque ya tenemos muy pocas invitaciones y en el Centro Cívico de San Bernabé hoy 19 de noviembre a las 18 horas. ¿Va a haber una charla, coloquio después o va a ser ya con el documental yo creo que es suficiente? Vamos a leer un manifiesto en principio del acto y luego vamos a ver el documental, siempre nos quedamos un poco a preguntar qué sensación le ha aparecido el documental, qué experiencia han tenido, porque creemos que ese es el requimiento de la diversidad y de la visibilidad, en que entre todos y todas y todes podamos sacar una conclusión y debatir en qué podemos conseguir y trabajar para que un día no tengamos que hacer estos tipos de días de visibilidades. Ojalá, verdad, ojalá llegue el día. Bueno, pues a disfrutar esta tarde de ese gran documental, Chen la de Arcos, ¿no? Manolita Chen de Arcos, de la frontera. Pero en el documental con Chen la de Arcos, o sea, que la verdad que las personas que no puedan asistir, ¿tienen alguna manera de ver ese documental o es ya más complicado? Están en la página de Flen, de la productora que ha elaborado este documental. Además, quiero recordar que este documental lo ha hecho Valeria Vega, la que hizo el libro de la veneno, así que es una doble, hay que venir a verlo sí o sí. Si no, pues vamos a intentarlo, darse las ondas de cera para que lo ponga en su programación también. Perfecto, pues muchísimas gracias Jesús. Un placer, nos vemos en la próxima y ojalá que no hubiera que seguir luchando, pero hay que seguir luchando por desgracia. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pues Adrián, esto es todo desde aquí. Pues muchísimas gracias Rocío Mediavilla. Bueno, nosotros cambiamos de tema y les cuento que hace un par de semanas les contábamos que la asociación Algeciras Centro Comercial Abierto, gestionado por Apimeal, fue galardonado con el séptimo premio de Comercio Interior de Andalucía. Pues bien, hoy le están haciendo entrega de esta distinción a Apimeal en un acto en Málaga. Paca Ríos, ¿qué tal, Luis? Buenas tardes. Paca Ríos ha tenido que asuntarse un segundito. Soy Vanessa Adrián, buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, sí, es que me habían dicho Paca Ríos, pero bueno, ya te vemos ahí en pantalla, Vanessa. Bueno, cuéntame, este es el fruto de muchísimos años de trabajo, ¿no, Vanessa? Pues mira, sí, en el proyecto de Algeciras Centro Comercial Abierto, Adrián, llevamos ya desde el año 2014 trabajando. Ha sido un camino bastante largo en el que no hemos encontrado muchas piedras, pero bueno, hemos llegado a este punto en el que estamos hoy. Estamos aquí en el auditorio en Ganevil de Málaga, donde nos van a hacer entrega del Premio Andalucía Comercio Interior en la modalidad de Centros Comerciales Abiertos y la verdad es que estamos muy orgullosos de que se nos haya reconocido el trabajo realizado. Además, Vanessa, tengo por aquí que tuvisteis que competir con otras ocho candidaturas y obtuvisteis la mayor puntuación del jurado, con una mención especial por la calidad del expediente presentado. Supongo que, aparte de sentiros orgullosos y orgullosas por este galardón, también es el fruto de eso, lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Del trabajo, del esfuerzo, de muchísimos comerciantes y de mucha gente que tiene un negocio en Algeciras, ¿no? Efectivamente, como bien has dicho, pues hemos competido con otros ocho centros comerciales abiertos de Andalucía, de otras provincias andaluzas. Se nos ha reconocido el trabajo, también, como has comentado, convención especial por el expediente que se ha presentado y nosotros desde que conocimos la noticia, desde que nos llamaron desde la Dirección General de Comercio para, bueno, informarnos de que habíamos sido galardonados con este reconocimiento, pues hemos dicho siempre lo mismo, que esto es un premio que se reconoce, con el que se reconoce no solamente la labor que se ha hecho desde la asociación, sino el trabajo que todo y cada uno de los pequeños empresarios de las ciudades de CIDA realizan cada día por abrir sus negocios, por continuar trabajando, por seguir apostando por el centro de nuestra ciudad. Y a ellos, como no puede ser de otra manera, pues dedicamos el premio que les recogemos hoy. Aquí tengo ya a Adrián al lado a Pata Ríos y también al presidente de la Cámara de Comercio del Campo Hidratal, Carlos Zenoy, que también nos ha acompañado hoy en Málaga en este congreso. Sí, estamos viendo ahí a... Si te parece bien, te dejo con los dos, ¿vale? Genial, Vanessa, muchísimas gracias. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias. Bueno, Paca, lo hablaba ahora mismo con Vanessa, ¿no? Que esto también debe servir como un revulsivo, ¿no? Para continuar trabajando por la dinamización del sector comercial de Algeciras, ¿no? La verdad es que esto es un revulsivo, es un premio y tú sabes que cuando te dan un premio, lo mismo que si tienes un perrito y haz una cosa bien y le das una chuche, pues para nosotros esto es como una chuche. Ha sido un premio a un trabajo bien realizado, a un trabajo que llevamos mucho tiempo efectuando y, como bien ha dicho Vanessa, este premio no es solo de Apimeán, sino de todo el pequeño comercio que día a día abre sus locales y está a la espera de que la cosa se vaya poniendo mejor de cómo está. A todos ellos dedicamos este premio. Muy bien, pues Carlos Fenoy, presidente de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Carlos, ¿qué supone para la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar que se le entregue al Algeciras Centro Comercial abierto este galardón, este premio a nivel autonómico? Cuéntame. Bueno, fundamentalmente para nosotros es un orgullo que a una asociación, a un centro comercial abierto dentro de nuestra demarcación se le reconozca en el ámbito andaluz por su buena fe, siempre motivo de orgullo. Desde hace muchos años desde la consejería se están organizando estos foros de comercio en el que se ven las últimas tendencias y, como digo, también está la entrega de estos premios que han recogido la trayectoria en el último año de las distintas recepciones. Y, bueno, el centro comercial abierto de Algeciras primero se haya presentado, ya es un motivo importante, pero que encima el galardón doble, tanto a la iniciativa como también a la forma de presentación de este proyecto, pues, bueno, es doble motivo de orgullo y, por tanto, hay que felicitar, como decía la presidenta Paca, a la asociación, pero también a los comercios y a las empresas que componen este centro comercial abierto de Algeciras. Pues, Carlos Fenoy y Pacarrío, muchísimas gracias a los dos por atendernos hoy aquí en Algeciras Televisión en directo. Muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias a vosotros siempre que están con nosotros. Gracias. Pues, señores, nosotros en un ratito debemos hablar de más cositas. Quedan tres minutos para que sea la una en punto de la tarde. Y les contaré que casi 40 años después de la muerte de Gregorio Manuel Fernández Vargas, más conocido por todos como Tío Gregorio el Borrico, pues la Sociedad del Cante Grande de Algeciras le rinde hoy un homenaje con la entrega de La Palma de Plata, pero hablaremos sobre ello a la vuelta de publicidad. Hasta ahora. Bueno, señores, estamos aquí de vuelta y me van a permitir que hoy felicitemos desde Onda Algeciras Televisión a un artista algecireño, a Pepe de Lucía, que hace muy poquito, hace unas horas hemos conocido, que ha ganado su segundo Grammy Latino en la categoría de mejor álbum de flamenco por su disco Un Nuevo Universo. Es el segundo Grammy que gana Pepe de Lucía y que en esta edición competía en su categoría con artistas como Israel Fernández, Diego El Morao, María Toledo, Paco Candera, entre otros. El premio se hizo público en el transcurso de una ceremonia celebrada en las becas. Un Nuevo Universo, producido por Alejandro Sanz, es un trabajo muy personal de Pepe de Lucía en homenaje a su hermano, a Paco de Lucía. Cabe recordar que el artista algecireño recibió este año una de las medallas de Andalucía 2021 en reconocimiento a su larga trayectoria musical. Además, Pepe de Lucía, recientemente, el Ayuntamiento de Algeciras solicitó a la Junta que le base al Ministerio de Cultura la petición de concesión de la medalla de oro al mérito de las bellas artes para Pepe de Lucía, quien junto a su hermano Paco marcó una época en el mundo del flamenco. Enhorabuena, Pepe. Y nosotros ahora vamos a hablar de deportes. Les cuento que la Algeciras Club de Fútbol se enfrentará al unionista de Salamanca en la primera ronda de la Copa del Rey. Los albirrojos se medirán a partido único al conjunto salmantino del Grupo 1 de la Real Federación Española, de la primera de la Real Federación Española de Fútbol en el Estadio Nuevo Mirador, en una fecha que será elegida entre los días 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre, tras el sorteo celebrado ayer jueves en la sede de la Real Federación Española de Fútbol en Las Rozas y que pudieron seguir todos ustedes en esta casa, en donde Algeciras Televisión, de la mano del compañero David Sánchez. Pero lo más cercano es lo que tiene el conjunto de Ibanania el próximo domingo, a las 5 de la tarde, en el Nuevo Mirador, donde recibirá a un trasatlántico de esta categoría como es el Nástic de Tarragóvana. Vamos a escuchar en directo al entrenador de la Algeciras, Ibanania. Gracias. ¿A dónde queréis que mire? ¿Para ahí de frente? A Ibanania, que ha hecho esta rueda de prensa, previa al partido del próximo domingo, a las 5 de la tarde, contra el Nástic de Tarragona en el Estadio Nuevo Mirador. Supongo que los compañeros gráficos, los compañeros también redactores, estarán terminando algún que otro fleco para que comience esta rueda de prensa del técnico del Algeciras Club de Fútbol. Lo escuchamos ya, ya ha comenzado. Vamos a escuchar. Con las ganas de ganar, con la necesidad de ganar, porque venimos de una racha de cuatro partidos sin conocer la victoria y pasamos de hacer una dinámica muy positiva a otra dinámica en la que necesitamos una victoria cuanto antes. Por lo tanto, no puede pasar ya de este domingo y queremos ganar para volver a meternos en la zona alta de la clasificación y así afrontamos el partido. Yo creo que es importante empezar a ganar en casa, ¿no? Volvemos, yo creo que el tema de un poquito de las últimas semanas, que se ganara por favor, ¿no? Pero es importante en casa y acumular los puntos. Sí, está claro. Yo soy de los que piensan que los objetivos se cumplen con los partidos de casa, los partidos como local. En ese sentido, solamente hemos ganado un partido, el resto fueron empates y por eso te digo que necesitamos ganar ese siguiente partido contra el Nastic. Cierto es que en casa hemos recibido rivales importantes, pero no disculpa, necesitamos cada partido que juguemos en casa sumar los tres puntos y ir cumpliendo los objetivos que tenemos marcados. Y todo pasa por ser muy fuerte en casa, porque como visitante sabes que es más difícil, que te cuesta más ganar los partidos, aunque nosotros realmente nos está resultando más sencillo, pero tenemos claro que cumplir el primer objetivo, que es la salvación, pasa por hacerse muy fuerte en tu propio estadio. Bueno, buenas tardes. Rony y Tomás, afortunadamente se vuelven a votar con ellos. Villapalos, también recuperamos Villapalos y tenemos a alguno ahí en duda de si lo podemos recuperar, pero de cara al partido vamos con más jugadores de los que teníamos el otro día en Valdebeba. Sí, el otro día era una situación difícil porque si se daba que nos poníamos por delante en el marcador y teníamos más posibilidades de cambio, pero si se daba la situación que se dio de tener que cambiar jugadores de ataque para intentar tener más presencia en el campo rival, en ese sentido estábamos más limitados y bueno, se dio la situación que no queríamos y no pudimos hacer muchos cambios. Miraba para el banquillo y solo tenía defensas, o sea, que íbamos perdiendo. Entonces, de ahí que solamente hiciéramos dos cambios, me parece que entraron Campaña y Ferni y no agotáramos los cinco cambios que se pueden hacer. ¿Qué sacarías de los rivales? Bueno, es una muy buena plantilla, un equipo muy compacto, un equipo que busca mucho el juego por fuera y los centros laterales, con una referencia que viene jugando ahora que es Pablo, pero que tiene otros dos jugadores que son de un perfil parecido, como es Edgar y Pedro, y un equipo que puede jugar con dos puntas, que puede jugar 4-4-2, 4-2-3-1, 4-4-1-1, bueno, tiene muchas variantes que pueden utilizar y un equipo que tiene gente con experiencia en la categoría y un equipo difícil de batir porque es un equipo sólido y compacto. El hecho de que están así, no irregulares, pero sí, un poco, no acaban de estar arriba del todo, pero sí están ahí y son muy buen equipo, como dice usted, imagino que, bueno, la responsabilidad va a hacer, ¿no? No, es muy buen equipo. Sí, es muy buen equipo. Es uno de los favoritos de la categoría. Bueno, pero es un equipo muy fuerte en su estadio, todos habían sido victorias, menos el empate del otro día contra Ucan. Como casi todos los equipos es más débil como visitante, pero es que eso no solamente son ellos, sino que creo que somos todos los equipos de la categoría, que cuesta más sacar los partidos de fuera, pero es un equipo difícil de batir, que encaja poco, que concede poco al rival y de ahí que tengamos que afrontar el partido pensando en no cometer ningún error, que nos lo puedan penalizar y sabiendo de la dificultad que nos va a costar generarles peligro. Somos conscientes de ello. En cuanto al estado físico, tuvo un golpe en el entrenamiento del miércoles, se tuvo que retirar, pero creemos que no va a tener problema para poder participar. Y en cuanto a los rumores, creo que lo mejor es que lo dejemos tranquilo. Tiene 16 años y no es fácil llevar toda esa carga encima de un día sale un equipo, otro día sale otro. Creo que cuanto más se pueda abstraer de esa situación, será mejor para él. Es muy joven, todos estamos para ayudarle, para arroparle e intentaremos que se evada lo máximo posible de toda esa rumorología, que al final son rumores, no son noticias reales ni mucho menos. A mí, evidentemente, me gustaría tenerlo conmigo mucho tiempo, porque me parece un jugador diferencial, pero también entiendo que es muy atractivo para los equipos, porque es un jugador que tiene 16 años, que tiene un futuro por delante muy grande y será difícil el que podamos retenerle mucho tiempo, pero cuanto más tiempo esté aquí para mí como entrenador, es una noticia positiva. Al final es una situación, ya te digo que para él tiene que ser difícil de manejarla, porque es muy joven. Si tuviera 25 años, 28 años, pues ya se manejaría de otra situación, pero partir de la nada al todo es un camino complicado si no tienes la cabeza bien amueblada. Yo creo que él la tiene, que su familia también está ayudándole, los representantes, el club, todos le están ayudando e intentar que esté lo más centrado en lo que es estrictamente deportivo y que siga dando el rendimiento que nos está dando. Pues señores, ahí estábamos escuchando a Iván Ania, el técnico de la Algeciras Club de Fútbol en esta rueda de prensa que está ofreciendo en el día de hoy Hyundai Permotor, rueda de prensa previa al partido del próximo domingo frente al Nástic de Tarragona en el Estadio Nuevo Mirador a las 5 de la tarde. A partir de las 2 de la tarde los informativos de esta casa donde la Algeciras Televisión en la sección deportiva podrán conocer más detalles de lo que ha dicho el entrenador de la Algeciras Iván Ania en esta rueda de prensa. Nosotros ahora vamos a continuar yendo en directo, como hacemos este programa todo en directo y les cuento que la imagen de Nuestra Señora del Carmen que permanece puesta en la capilla del cementerio antiguo de Algeciras ha aparecido con distintos daños causados por una o varias personas, por calificarlos de alguna forma, que han accedido al interior de las instalaciones. José Manuel Sánchez, cuéntanos, muy buenas tardes. Buenas tardes de nuevo Adrián. Así es, nos encontramos en el interior de esta capilla que tiene como nombre Capilla Virgen del Carmen y en el que en el altar mayor o quien está presidiendo esta capilla se encuentra una imagen con esta advocación carmelita. Antes de contarles un poquito vamos a saludar al concejal delegado de cementerios de parques y jardines y de playas también, Ángel Martínez, muy buenas. Hola, buenas tardes a todos. Le vamos a enseñar un poquito lo que nos hemos encontrado. En este caso son los dedos de esta imagen que parece ser que le han arrancado. No sabemos si porque a lo mejor le han querido colocar en esta mano lo que es un escapulario o bien en este caso al niño Jesús. Pero si es verdad pues que vemos y apreciamos como se ha arrancado de aquí el dedo pulgar al igual que el otro dedo y el dedo índice en este caso de nuestra señora del Carmen. Ángel, además hace muy poquito que esta imagen se había restaurado. Sí, se ha restaurado hace poco por encargo del padre Manuel de la comunidad trinitaria. Fue el encargado, se le mandó a Jaén, que se la llevó personalmente él. Vino el restaurador que la trajo. Bueno, y bueno, pues fue un poco antes del mes de octubre aproximadamente y ya, bueno, pues presidía los actos y el que tuvimos aquí precisamente el acto de acompañamiento con las hermandades de La Palma, del Cristo de Minacel y de Tres Caídas que se pusieron los cuadros. Porque la idea que teníamos era esa de tener la capilla con sobriedad, elegante y que fuera un objeto de culto de las personas que llegan aquí. Pero bueno, el jueves aproximadamente el personal encargado del cementerio se da cuenta de que los dedos de la Virgen y del niño pues están dañados. Hay dos, como tú bien has dicho, y el del niño pues no aparece. Eso se lo han llevado. Queremos no pensar mal, ¿no? Pues no queremos acusar a nadie y vamos a irnos a la teoría de que a lo mejor le han querido poner un escapulario porque a mí no me entraría en la cabeza que alguien entre hasta esta capilla y tenga la maldad suficiente para arrancar los dedos a una imagen consagrada y en este caso con una devoción popular que hay en este pueblo hacia ella. Claro, de hecho, en la capilla permanece unas cintas que las tenemos aquí para que no tenga nadie o que no se acceda directamente precisamente para evitar este tipo de cosas, para evitar que nos pongan ya más flores o más santo, que era muy típico, que antes estaba, pues de imágenes que muchas veces venían o procedían de personas que ya no estaban y las familias lo traían aquí, ¿no? Y entonces, bueno, fue un poco la dirección espiritual la que decidió de que había que darle un cambio a la capilla. Y esperemos que o entendemos por lo que es esa falta de respeto que no haya sido nadie que haya venido con una mala intención. Y entendemos que ha podido ser lo que, como bien dice, que le han podido colocar un escapulario o algo, pero de todas maneras está el personal que se le podía haber dicho, pero te puede equivocar o te puedes partir un dedo, pero ya tres es más complicado, con lo cual es un acto vandálico, por así decirlo, en un sitio de máximo respeto como es el campo santo y como es la capilla que preside este campo santo, ¿no? Antes de nada, también agradecerte a ti, ¿no?, el que nos hayas dado el permiso para poder acceder al cementerio, porque hay que recordar que tanto la jornada de ayer como hoy permanece cerrado por el temporal. Efectivamente. Tanto ayer como hoy está cerrado, tanto los cementerios como los parques y jardines, que los parques que son de acceso, que los tenemos cerrados, permanecen por la alerta naranja, clausurados por lo mismo, por el peligro que puede suponer aquí en cementerio, pues que se puede desprender cualquier lápida o sobre todo los arrones y floreros que aparecen caídos en el suelo y por tanto están cerrados. Así que hoy hemos tenido esa diferencia, porque creo que es bueno que el pueblo de Algeciras conozca de este tipo de cosas, que tomemos conciencia y sobre todo que si alguien ve alguna acción como esta, pues que colabore con la policía local, colabore con el personal del cementerio y que haya esa colaboración ciudadana, porque no podemos tener policías detrás de todo el mundo. Ángel Martínez, delegado de Cementerio, Parques, Jardines y Playas. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Adrián, nosotros nos despedimos con esa imagen, lamentable imagen, diría yo, con esos dedos pulgares arrancados del niño Jesús y en ese dedo índice de la Virgen del Carmen, en el que queremos pensar que alguien ha querido colocarle un escopulario, muestra a ellos que ha dejado aquí los dedos, falta uno y esperemos que haya sido de esa manera. Pero hay que tener siempre mucho cuidado cuando nos acercamos a esas imágenes consagradas, a los titulares de nuestras hermandades, porque con mucho agarillo que vayamos, al final podemos realizar un destrozo. Pues muchísimas gracias, José, en directo desde el cementerio antiguo de Algeciras. Nosotros en un ratito hablaremos de flamenco, de ese homenaje al tío Borrico que se hará esta noche en Florida, en esa entrega de La Palma de Plata, pero será después de publicidad hasta ahora. Pues una y veintitrés de la tarde, seguimos aquí en directo, ¿no? De Algeciras Televisión. Les estaremos acompañando hasta las dos menos cuarto de la tarde aproximadamente y todavía tenemos muchas cosas que contarles. Vamos a comenzar contándoles precisamente que el colegio Nuestra Señora de los Milagros en el Rinconcillo acoge una exposición de medioambiente con el que se pretende concienciar sobre la naturaleza a los más pequeños, a los alumnos más pequeños. Rocío Mediavilla, cuéntanos. Muy buenas tardes, Adrián. Así es, estamos en el Colegio Virgen de los Milagros y hemos venido a visitar una exposición muy interesante. La señorita Lourdes, que es como aquí la conocen, ¿verdad? Lourdes, ¿qué tal? Nos va a hacer una introducción y después los protagonistas son los que nos van a explicar, ¿no? Exactamente. Bueno, este pequeño proyecto surge a partir de que trabajamos con los alumnos de sexto el tema de los ecosistemas y, bueno, y como tanto demanda la sociedad y como es tan necesario el cuidar los ecosistemas. Entonces, se plantea a los alumnos la pregunta de cómo creéis que podemos cuidarlos y los alumnos se ponen a preparar unos trabajos que nos parecen tan buenos que dijimos, bueno, pues esto lo tienen que ver la familia, los tienen que ver los compañeros y tiene un gran mérito además porque lo hacen en inglés, los ponen en inglés y, bueno, felices y contentas de su esfuerzo y de su voluntad por aprender y, bueno, y ahora los vas a escuchar. Perfecto, pues vamos ya, si te parece, porque vamos a hacer un recorrido para compartir con todas las personas que nos están viendo esta exposición tan fantástica. ¿Me acompañáis vosotros, que sois los protagonistas hoy? Y Triana y Lucía. ¿Quién me va a contar primero para que vean ustedes el poderío que tienen aquí en Virgen de los Milagros, cómo hablan en inglés? Que lo iban a contar todo en inglés, pero claro, es necesario que nos traduzcan, ¿verdad? Algunas personas no estamos tan duchos en inglés, así que tenemos que traducir, ¿vale? Entonces, ¿quién empieza? Venga, Lucía, cuéntame. Compost. Recycle organic waste and transform it into compost. Renutri for the garden. Recicla residuos orgánicos y transfórmalos en compost. Buenos nutrientes para el jardín. Save water. Turn off the tap. Use the water when you need. Use the washing machine when it is full. Cierra el grifo. Usa el agua cuando sea necesario y usa la lavadora cuando sea imprescindible. Consejos muy importantes. Vamos a ir tomando nota, ¿eh? Seguimos. Save forest. Don't waste paper. Border cycle paper. Support for conservation. Salvar el bosque. No tires papel. Compra papel reciclado. Soporta la conversación, la conservación de los bosques. Muy bien. No plastics. Use glove bags instead of plastic bags. Use reusable water bottles. No a los plásticos. Usa bolsas de tela en vez de bolsas de plástico. Usa botellas de aguas reusables. Muy bien. Seguimos. Reuse, save money and reduce waste by buying in second-hand shops and markets. Reduce, ahorra dinero y reduce la contaminación comprando en tiendas de segunda mano. Recycle. Give your waste a second life by recycling plastic, electronic device and clothes. Dale a tu basura una segunda vida reciclando plástico, electrónico y tela. En ropa. Super. Seguimos. I can help the earth. Yo puedo ayudar al planeta. I can reduce. Yo puedo reducir. I can reuse. Yo puedo reutilizar. I can recycle. Y yo puedo reciclar. Ole. Si te importa el entorno y lo que le afecta a lo que las personas hacemos, porque no deberíamos pensar una segunda vez. There is no planet B. No, hay planeta B. Okay, bien. We do try fixing broken things instead of buying new ones. Intenta arreglar las cosas rotas en vez de comprar otras nuevas. We use, save money and reduce waste by shopping in second-hand shops and markets. Reduce, guarda dinero y reduce la basura en vez de comprando en tiendas y mercados de segunda mano. Recycle. Give your waste a second life by recycling. Electronic device, plastic and clothes. Dale una segunda vida a tu basura, a tu ropa, a plástico y a cosas electrónicas. Some ideas to help. Canhs. With canhs, you can do a pencil case, a pickie band and a flower pot. Utilizamos, utilizamos latas para crear un estuche, una hucha y un florero. Use plastic. With plastic, you can cut a bottle and have a flower pot or a toy car. Usamos plásticos para cortar una botella y crear un florero o un coche de juguete. With cardboard. Use cardboard to have a dollhouse, a playhouse with recycle boxes or a escape. Usando cartón podemos hacer una casa de muñecas, jugar con cajas recicladas y con cajas de huevos. Y aquí tenemos los ejemplos. Seguimos. Can protect the earth, land, air, water, animals. Lo que quiere decir es que puede proteger la tierra, el aire, el agua y los animales. Bueno, Rocío. Lourdes, qué maravilla. Qué maravilla. Yo te quería decir que era maravilloso porque iba a sonar como que esto es mi cole. Pues es maravilloso. Un aplauso, ¿no? Sí. Mira, ahí están todos los compañeros. Bien. Ahora vamos a, antes de finalizar, me gustaría mostrar unos regalitos que han hecho con todo el cariño del mundo y además con mensajes que yo creo que teníamos que tenerlo todo. Y además, Lourdes, lo han hecho ellos en inglés para que aprendamos todos, ¿verdad? Cómo hablan en inglés. Qué maravilla. Y cuéntame un poquito. Pues mira, está previsto que esto también lo vean los padres y entonces van a venir otro día. Se les va a regalar este marca página con el mensajito que tú has visto. Un llaverito que también han hecho ellos con fieltro, con las tres R. Y bueno, y aquellas bolas son semillas que van a plantar junto con las familias y simbólicamente pues son la tierra. Esos son los detallitos que van a tener los padres después de ver esa exposición. Y para finalizar, me gustaría, ya que estamos aquí y me ha llamado mucho la atención esta lavadora, cuéntame, Lourdes, porque vamos a ver. Estos son inventos todos reciclados de lo que hemos estado hablando además en la exposición, ¿no? Que hay que reciclar, que hay que reutilizar. Pues cuéntame un poquito qué vemos aquí. Bueno, pues eso, con el mensaje de reutilizar y reciclar, pues ellos han creado varias máquinas, ¿vale? Que además el año pasado en Quinto trabajaron el proyecto de las máquinas también. Y bueno, tiene relación con el tema este. Y pues hemos traído sus trabajitos. Y bueno, la lavadora funciona si las quieres encender. Sí, sí, sí. Venga, vamos. A ver, a ver. Venga. Esto se le da el botón, ¿no? Sí. Ah. Esto es maravilloso, ¿vale? Apagamos la lavadora. Aquí tenemos un… Bueno, un robot hecho con cartón y un mecanismo de un coche de juguete viejo. ¡Uy! Vale, venga, hasta luego. Es que no quiere salir más. Aquí la profesora Gracia, ¿verdad? Nos va a… A ver. Con material reciclado. Ten cuidado porque el tío vivo… Sí. ¿Puede salir volando, no? Puede, un poquito. ¡Uy! ¡Qué bien! Sí. Bueno, y vemos material de todo tipo. Todo reciclado, Rocío, porque… Todo marillito, hasta de los pinchitos de una barbacoa. Vamos. Es importante que nos concienciemos porque el medio ambiente está ahora en un punto peligroso. Y necesitamos concienciar a la sociedad y ellos han sabido reflexionar y pensar de la importancia que tiene que cuidemos el medio ambiente. Es que el planeta va a ser su casa. Así es. ¿Qué futuro vamos a dejar a nuestros niños? Eso es. Empezando por los más mayores. Si nosotros no nos concienciamos, no actuamos, no hacemos algo, no educamos, pues vete tú a saber qué va a pasar. Ojalá que no. Bueno, nos vamos a despedir. Lourdes, gracias. Ven para acá. Ven. Es que, claro, digo gracias, pero no gracias. Ven. Lourdes. Bueno, nos despedimos con todos aquí, por favor, aquí detrás. Despacito. Eso, y despacito, así, porque estamos en directo, ¿vale? Nos vamos a despedir, dando las gracias desde aquí, desde el Colegio Virgen de los Milagros, que siempre que nos llaman es para mostrarnos cosas tan fantásticas como las de hoy. Así que, nos marchamos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues muchísimas gracias a todos los alumnos, a todos los profesores, y obviamente a la compañera Rocío Mediavilla, del Colegio Virgen de los Milagros, en esta exposición de medioambiente que han celebrado hoy allí, en este colegio, maravilloso colegio que hay en el rinconcillo. Pues bien, nosotros vamos a cambiar de tema cuando quedan 25 minutos, para que sean las 2 en punto de la tarde, y les cuento que casi 40 años después de la muerte de Gregorio Manuel Fernández Vargas, más conocido por todos ustedes como Tío Gregorio el Borrico, la Sociedad del Cante Grande de Algeciras le rinde hoy mismo un homenaje con la entrega de La Palma de Plata. Será como viene siendo habitual a partir de las 9 de la noche, en el Teatro de Florida, y con distintas actuaciones programadas para la ocasión. Además, les cuento que ayer, con motivo de esta Semana del Flamenco que estamos viviendo, se celebraron algún que otro acto flamenco en la Escuela Sánchez de Verdú. Allí estuvo la compañera de Onda Algeciras Televisión, Ana Duque. Allí estuvo la compañera de Onda Algeciras, Allí estuvo la compañera de Onda Algeciras, Allí estuvo la compañera de Onda Algeciras, ¡Gracias! Bueno, continuamos con esta semana del flamenco, acabamos de tener aquí una actuación en el Sánchez Verdú y a mi lado, Mercedes Alcalá, de verdad, enhorabuena por el trabajo que has hecho con todas tus alumnas. Cuéntame un poquito de tu actuación, en qué te has basado, porque además tienes alumnas de todas las edades. Sí, hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por tus palabras. Pues mira, yo me he basado en lo que es la feminidad, lo que es la elegancia, porque a mí me gusta mucho el baile que tenga su sentido, lógicamente, pero sobre todo que tenga su elegancia, que tenga sus colocaciones. La puesta en escena para mí es muy importante en cuanto ya no solamente coreografía, sino vestuario, complemento, todo. Es algo que va cada cosa de la mano, ¿no? Entonces yo lo entiendo así de esa manera, pero sobre todo en resaltar lo que es la feminidad. ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando esta actuación? Porque la verdad que se ve muy trabajada, ¿eh? Sí, está trabajadita. Date cuenta también que son bailes que teníamos ya de lo que terminamos el curso pasado, que ahora mismo en cierto modo ha sido ponernos un poquito las pilas y lo que es recordarlo todo y hacer algunos cambios que hemos tenido que hacer sobre la marcha, porque por ejemplo las más pequeñas que han bailado es un grupo de siete, me han faltado cuatro, entre que están malas, que están no sé qué, que tienen clase, pues no han podido venir. Y lo he tenido que resolver sobre la marcha, la coreografía, porque además es un baile que lleva bastante coreografía y la verdad que me lo han defendido divinamente. Sí, la verdad que lo han hecho súper bien. Otra cosita, el vestuario y los complementos maravillosos. ¿Tienes algo que ver tú en esto? Todo, el diseño. El diseño es mío de todo. Bueno, ¿qué pieza es la que a ti te llama la atención? ¿Tiene alguna historia alguna de estas piezas de baile? Pues mira, la que hemos hecho Caravana de los Zincalí es un ejercicio de brazo con coreografía. Yo lo utilizo en clase para lo que es que nos conozcamos el cuerpo y que sepamos resaltar cada parte de nuestro cuerpo bailando. Y es un ejercicio de brazos en verdad. Lo que pasa es que sí es verdad que le he cambiado algunas cositas y ya es distinto. Ahí sí me gusta resaltar lo que es quizás lo que vivimos, lo que se está viviendo desgraciadamente en la sociedad. Ahora precisamente el 25, que es el día de la violencia de género. Me gusta lo que es que no se vea en jaula a la mujer, que tenga sus alas para poder volar, para poder crecer, seguir creciendo. Y sobre todo que no pierda esa feminidad y eso que tenemos las mujeres, que no debemos de perderlo. Qué bonito, Mercedes. Otra cosa de más ya para acabar. ¿Proyectos futuros tenemos? Sí, muchísimos. Muchísimos. A corto plazo y a largo plazo. ¿A corto plazo nos puede decir algo? Pues a corto plazo ahora tenemos mañana precisamente, celebramos el día de la danza con el colectivo de los flamencos. Pues como estipetía en varias historias a la vez, pues todo para adelante, como debe ser. Y entonces el sábado tenemos en el Salón de Actos de Salesiano el día de la danza que no pudimos celebrarlo porque no teníamos sitio donde hacerlo. Entonces lo hacemos tarde porque es el 29 de abril su día, pero bueno, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Y allí vamos a participar pues nueva academia de aquí de Ajeciras y bueno, tenemos eso. Teníamos previsto también por la mañana con el ayuntamiento celebrar el Día del Flamenco, todas también en la calle. Las mismas academias que participamos por la tarde. Pero como da tanta lluvia, tanta historia, pues no podemos hacerlo. Entonces se ha aplazado para más adelante. Sí, se ha aplazado creo que para el fin de semana que viene. Muchísimas gracias, Mercedes. Gracias. Verdad, Gala. Estupendísima, como siempre. Y nada, nos despedimos de esta Semana del Flamenco por ahora, hasta el fin de que viene. Volvemos, Adrián. Pues muchísimas gracias a la compañera Nadu, que por este reportajito que hizo ayer por la tarde en la Escuela Sánchez-Verdú con estos actos con motivo del Día del Flamenco. Pues bien, nosotros vamos a ver ahora un pequeñísimo vídeo que han preparado los amigos de Apadi, del campo de Gidraltar, en el que muestran qué es lo que hacen en sus talleres. Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 Gracias a los amigos de Apadi y nosotros, señores, para terminar, quedan 15 minutitos para que sean las 12 en punto de la tarde de este viernes 19 de noviembre. Y lo dicho, para terminar el programa y para decirle adiós a la semana, nos vamos a ir con los amigos de Calle 13 Bistro Barra. José Manuel Sánchez, cuéntanos qué tapita tenemos preparada hoy por ahí. Muy buenas, Adrián, pues aquí estamos, ¿no? Estamos esperando a que nos puedan atender en esta ocasión. Su gerente, Beatriz, nos va a hablar un poco sobre el tema de las parrillas, ¿no? Esas parrilladas, parrilladas, no me sale la palabra, parrilladas, que se llevan a cabo aquí en Calle 13. Un bar que está ubicado justo detrás de la iglesia de La Palma y en el que son, pues, numerosas tapas las que podemos disfrutar tanto al mediodía como por la noche, al igual que por la mañana tenemos los desayunos y por la tarde, pues, podemos disfrutar de grandes meriendas, meriendas por todo lo alto. Pero, Adri, creo que no nos va a tiempo, así que voy a tener que cortar y ya si quieres, pues, el viernes que viene te cuento un poquito más, pues, cómo están trabajando por aquí. Gracias, José. Pues, estaremos pendientes de esa tapita que nos hagan los amigos de Calle 13 Bistro Bar y cuando te la terminen, te la traes por aquí y nos la comemos entre los dos. Muchísimas gracias, José. Pues, lo dicho, señores, con esta conexión del compañero ponemos el punto y final a Redacción Plus de hoy viernes y ponemos el punto y final a Redacción Plus de la semana. Pero recuerden que el próximo lunes a las 12 de la mañana les espero a todos ustedes, como siempre aquí en la Televisión Municipal de Algeciras. Pasen un buen fin de semana. Adiós. Pasen un buen fin de semana. Pasen un buen fin de semana.